¡Silencio! Con cuchillas llevas una cruz, niga, porque tu madre hacía las tijeras con las monjas dentro de la capilla. Hermano, tú sabes que en esto yo soy principiante, tú conmigo no ganas porque yo contigo siempre estoy adelante. Hermano, me estoy trabando, pero sabes que contigo ya te estoy ganando. Me estás ganando, bro, pero está claro que al final yo siempre te cato porque con mi coche y el derroche yo siempre derrapo. Eres principiante y no eres capaz de vencer en modalidad novato. Hermano, habla de mi cadena de Jesucristo, tú eres más paciente que Risto Venga hermano, en esto te necesito, sabes que me llaman expreso por la forma de repartir queso Yo soy Risto y tú eres un retrasado, no sé si lo has visto, pero tú aquí estás acoplado Hablas del Risto retrasado porque eres un tonto, te desmonto y te criticas por todos lados Hermano, no te sabes, eres retrasado, si tú eras de Mayweather, yo soy paqueado Venga hermano, en esto ya te sigo ganando, sabes que esta batalla la estoy peorando Has dicho que tú eres paqueado, pero eres el típico tonto que dice bacalado y colacado No sé si puedes conmigo, pero estoy fuerte, yo tengo la suerte en detirar los gatos Última Hermano, ¿dónde vas con esa vestimenta? Con esa gorra que eres del rato Hermano, no soy creyente, pero sabes que mis rimas son inteligentes, soy un puto de mente y aparte de ser un delincuente Tiempo, tiempo ¿Y tiempo y llamar? ¡Señale un ruido! ¡Eso es de farta el ruido, tú le piques, anda ya! ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡En el cupé se lo lleva! ¡Un ruido para el chaval, coño!